Éxodo capítulo 3 versículo 14 Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente Moisés le pregunta el nombre a Dios Y Dios le dice Éxodo capítulo 3 versículo 14 Por favor, mire lo que le respondió Dios a Moisés Cuando Moisés le preguntó su nombre, léalo por favor ¿Cómo le respondió Dios? Yo soy el que soy ¿Cómo dijo? Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Dale un aplauso a la palabra de Dios Cuando Dios se le manifiesta a Moisés y le dice Yo soy el que soy Le da la palabra hebrea para el nombre de Dios Yuh-Heh-Vah-Heh Y-H-W-H La H simboliza soy La H simboliza soy Y esa H se la regaló Abraham cuando hizo un pacto con Abraham Abraham se llamaba Abraham Pero cuando hizo un pacto con Dios Dios lo llamó Abraham Cada vez que Jesús utilizó esta letra En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento siempre decía Yo soy ¿Cómo decía Jesús? Por ejemplo, Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Estudiamos la letra W La letra W Y la letra W significa el O sea La H significa soy Y la W significa el Hoy vamos a estudiar la letra Y La Y Recuerde que las cuatro letras que Dios Con que se manifestó A Moisés La Y La H W-H Que quiere decir Yuh-Heh-Vah-Heh Hoy vamos a estudiar la letra Y Y la primera letra La letra Y Significa Yo Levante su mano derecha Diga Yo Dígalo más fuerte Diga Yo Ojo Esa palabra La letra Y Significa yo Pero no refiriéndose A un pronombre personal De nosotros Sino A Dios O sea Dios Cuando Él dice yo Se refiriéndose A Él Que significa O sea El pronombre personal Yo Se refiere que Hay Solamente hay Un único Dios Y ese Jehová De los ejércitos Ok Entonces la letra Y Significa Que Él es el único ¿Cuántos creen Que Dios es el único? Isaías Capítulo 43 Versículo 11 Miren lo que dice Isaías Capítulo 43 Versículo 11 ¿Cómo dice? Pero léalo 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 ¿Cómo dice? Yo Yo Jehová Mira que lo repite Repite el yo Otra vez ¿Verdad? Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve No, no Alguien tiene que gritar Por ahí Solo hay un Dios Todopoderoso Y su nombre es Yahweh Jehová No, no Alguien tiene que gritar Por ahí ¿Quién es Dios? Es un ser Espiritual Único y perfecto Que se sostiene Por sí mismo Y no necesita De nada Para susistir Escuche esto La gente cree Que le hace un favor A Dios Cuando viene a la iglesia No, te lo haces tú mismo Dios no depende de ti Tú dependes de Dios No, alguien tiene que gritar Por ahí Levanta su mano Diga Yo dependo de Dios Entonces Aquí voy Escuche La Jeh Simboliza El yo Refiriéndose A él Como único Dios Todopoderoso Díganme amén Isaías Capítulo 42 Versículo 8 ¿Cómo dice? Dígalo Dígalo fuerte ¿Cómo dice? Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria Ni mi alabanza A esculturas Aprenda esto Mira lo que dice Dios Yo Yo Jehová Él es el único Dios Y no daré mi gloria ¿A quién? A ninguno Ni a esculturas ¡Ojo! Hay gente que se la arrodilla A una escultura A un muñeco Por decir Ponen un muñeco Del divino baby Y se la arrodillan Ponen un muñeco De la virgen de Guadalupe Se la arrodilla Ponen un muñeco No, 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 no El único digno De alabanza Y que es Dios Ya No, no Alguien tiene que gritar Por ahí ¿Cuántos creen Que Él es el único Dios todopoderoso? Por ejemplo Quiero que sepa esto En Isaías Capítulo 45 Versículo 6 Isaías 45 6 Dios siempre Habla De que Él Es Dios El único Dice Para que se sepa Léalo, léalo ¿Cómo dice? Para que se sepa Desde el nacimiento Del sol Y hasta donde Se pone Que no hay más Que yo ¿Cuál es el único? ¿Cuál es el único? Que no hay más Que yo Yo Jehová Y ninguno Más que yo No, no Alguien tiene que gritar Por ahí ¿Sabe qué quiere decir eso? En pocas palabras Que Él es el que manda Él es el poderoso Él es No, no, no Por acá gritaron Más fuerte Libro de números Capítulo 15 Versículo 41 Miren lo que dice Números 15 41 Yo Jehová Vuestro Dios Que os saqué De la tierra De Egipto Para hacer ¿Qué? Vuestro Dios Yo Jehová Vuestro Dios Él es el único Dios Todopoderoso Deja Está dándole La gloria A los hombres Deja Está dándole La gloria A los muñecos Deja Está dándole La gloria Que a los santos Que a las ánimas No El único Dios poderoso Jehová Dale un aplauso Por favor